Inmediato a Exteriores, vamos a propósito de una colisión, un choque en la ciudad de Buenos Aires. A 5 minutos de las 9 de la mañana, ahora te contamos la situación. Esto tiene que ver con dos vehículos que están involucrados. Ahí estamos viendo las primeras imágenes. Uno es un Palio, el otro es un Logan. Fíjense, fue importante la colisión. Vemos cómo han quedado cada uno de los vehículos. El Renault tiene la parte lateral bastante dañada, pero parece que el peor de los saldos lo tiene el Logan, que quedó bastante destruido en su trompa, hacia la izquierda y también de costado, con vidrios rotos. Ahí estamos. Esto acaba de ocurrir. Le pido a producción si me dice la intersección o en qué calle es esto. Rivadavia y Ayacucho, esto acaba de ocurrir a propósito de las primeras imágenes que vemos de este siniestro vial que tuvo a estos dos vehículos como protagonistas.